Bueno, sí, hoy es un domingo de familia, los que nos quedamos acá, que nos viajamos aprovechando el puente o el lunes festivo, estamos acá compartiendo, haciéndolo el gasto a todo el corregimiento de Punto Nuevo y apoyando este tipo de eventos que obviamente reactivan la economía y que son necesarios y que para los críticos yo sí considero que cada fin de semana va a haber un evento donde aportemos a los campesinos y a todo el emprenderismo de Yopal. Por ejemplo, los mismos secretarios precisamente participando con la familia, haciendo el gasto, las compras para el resto de la semana. Claro que sí, esto no es una orden del alcalde, es algo que obviamente nos nace a todos los secretarios, venir estos momentos de esparcimiento lo necesita todo Yopal y para nosotros son claves y los esperamos cada fin de semana con muchas ansias para poder compartir obviamente con mi hijo y con mi esposa. ¿Y tú usted ya era el sector de Punto Nuevo? Estuvimos, claro, estuvimos en una sesión descentralizada del Consejo donde nos invitaron y para hacerte un resumen, Claudia, de cada 10 comentarios, 9 eran positivos, 1 negativo, pero el negativo era el que tomábamos lista para suplirlo en lo que nos quedan estos años y dos meses de gobierno. Ingeniero, también la Secretaría de Infraestructura hizo una gran labor adecuando este terreno a pesar de las fuertes lluvias de los últimos días, ¿cómo fue este trabajo que se realizó? La verdad se volvió costumbre que dejemos todo para lo último, pero es que hay tanto evento y tanto problemática en las vías que nos toca así, entonces los últimos cuatro días antes de este evento estuvimos acá con el 30% de la maquinaria, el taller de obras, con el personal y pues ustedes ven, no es el mejor terreno, pero es un terreno adecuado para un tipo de evento hicimos hasta un parqueadero de más o menos 200 metros cuadrados para mejorar un poco el tránsito pero obviamente esto colapsó en cantidad de gente que hay y pues estamos muy felices de que estos eventos sean exitosos. ¿Se está preparando ya el plan verano precisamente para el próximo año? Yo voy a acabar esa palabra plan verano, eso no debería existir, o sea la maquinaria tiene que estar 24-7 en las calles y solamente intervenir esas vías que no fraguan tan rápido en ese pequeño verano que tenemos porque somos 8 meses, de 12 meses es prácticamente invierno, esa palabra plan verano debería acabarse para el Consejo y para todo el mundo y eso se convirtió en una excusa en no tratar de recuperar la maquinaria y tenerla archivada, para mí el plan verano no existe y la maquinaria está todo el tiempo en las calles y en las vías de Yopat.